Ok, entonces ahora vamos a hacer el siguiente problema, digamos que Karel va a tener un valor aquí en este parámetro y lo que va a hacer es que vas a tener que colocar todos los números en cuenta regresiva de este número hasta el 0. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Pues de la siguiente manera, así como Karel necesita una instrucción en la cual le va a decir que se detenga, ¿cuál creen que sea esa instrucción que se detenga? ¿Hasta qué número necesitamos contar? Es una pregunta. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Ok, recuerden que Karel siempre debe de tener una instrucción con la cual pararse. Por ejemplo, si estamos quitando zumbadores para contarlos, es si estamos juntos. Sí, junto a zumbador. Ajá, exactamente. Si queremos contar cuánto espacio hay desde donde estamos hasta chocar con pared, ¿cuál era? Frente libre. Ok, excelente. Entonces, aquí, como estamos considerando el valor del parámetro, ¿qué instrucción creen que vayamos a ocupar aquí? Mientras, ¿algun zumbador en la mochila? Ah, no. Recuerden que es el parámetro. Si, ¿algun zumbador en la mochila? O lo de si es 0. Ajá, exactamente. Si, si es 0. Recuerden que esta cosa de acá te regresa verdadero si lo que tenemos en este momento en el parámetro vale 0. Si no vale 0, va a dejar falso. Entonces, lo que nos va a interesar es cuando lleguemos a la cuenta de que el parámetro vale 0, nos vamos a detener. Por lo tanto, como en este momento el parámetro vale 10, aún no queremos que se detenga. Por lo tanto, nótense que aquí debemos de colocar un no. Es decir, si todavía el parámetro no vale 0, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nótense que este no es súper importante. Si no, si es 0, aunque se escuche horrible, así es como se escribe. El parámetro n. Vamos a aumentar esto. Entonces, inicio. Pues vamos a tener que acercarnos cada vez a esta condición de que nos lleguemos a 0. Por lo tanto, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Aumentar o disminuir el parámetro n? Disminuir. Exactamente. Vamos a llamar a contar. Precede n. Pero ahora, hagamos lo que nos están pidiendo. Antes de disminuir todo ese valor, lo que debemos de hacer es dejar n zumbadores en la posición en la cual estamos. Repetir n veces. Deja zumbador. Y avanza. Esto lo que nos va a hacer es que va a dejar 10 zumbadores en la posición en la cual está. Va a avanzar y luego va a reducir en 1 el contador n. Por lo tanto, si antes valía 10, ahora va a valer 9. Va a volver a checar si el contador todavía no es 0, que en este caso todavía no lo es. Y va a volver a dejar 9 zumbadores y va a avanzar. Luego va a ser 8, avanza. 7, avanza. 6, avanza. Y así se va a ir. Ahora, digamos aquí que va a ser el fin. Digamos que un sino nomás para que se note que sí está reduciendo. Vamos a hacer que gira a la izquierda. Y ya. Realmente con esto, nótense que ya se tiene el código totalmente codificado. Vamos a checarlo línea por línea. Contar 10. Si no es 0 n, que en este caso no lo es porque 10 absolutamente no es 0. Vamos a repetir n veces de jazumbador. Avanzamos. Vamos a reducir en 1 el conteo y ahora vale 9. Vamos a repetir n veces de jazumbador, que va a ser 9. Avanza. Ahora vale 8. Repetir n veces de jazumbador, avanza. 7 veces, avanza. 6 veces, avanza. 5, avanza. 4, avanza. 3, avanza. 2, avanza. 1, avanza. Y ahora vale 0. Ahí es cuando llega el gira izquierda. Ahora quiero que noten algo muy interesante dentro de esta pila de recursión. Los valores como los fuimos llamando fue primero 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ah, y al final 0. Aunque el 0 solamente va a ser para un gira izquierda. Y va a ser eliminado porque no hay algo que le sustente al 0. Gira izquierda. Ahora, noten que la pila de recursión es como viajar al pasado, como les había mencionado. El valor anterior del cual llegamos al 0 fue el 1. Por lo tanto, cuando volvamos a la línea 7, el parámetro va a valer 1. Luego va a valer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se puede ver en la pila. Y 10. Aquí pasa lo contrario que cuando vamos aumentando. En vez de irse reduciendo, aquí va a ir aumentando. Y vamos a ver un ejemplo en el cual va a ocurrir eso. Vamos a hacer que aquí nomás avance. Y aquí vamos a repetir N veces. Deja zumbador. Y avanza. Aquí vamos a ver que se va a generar un efecto algo gracioso. Vamos a reducirle un poco la velocidad porque va a tardar un rato. ¿Por qué no se detiene esto, un rebelde? ¡Achis! A mí también ya me pasó, ya me pasó, profe. Karel, este, entra en un bucle así infinito. Este, yo lo que hice fue para que no pasara eso. Hice un pequeño respaldo del código. O simplemente reiniciándolo. Y con eso ya Karel deja de hacer cosas rocas. Ok, vaya, gracias. O sea, no me la esperaba, la verdad. No, profe. Igual yo dije, ah, caray, ¿qué, cómo? Ok, Karel se ha revelado, pero ya lo hemos contenido. A ver, ahora sí. Vamos a correrlo, espero que ahora no se vuelva a buggear. Ahí está, ahora sí se dejó de tener. Ok, ya hemos llegado y este es el código que hemos manejado hasta entonces. Ahora aquí llegamos al sino. Si vemos la pila, veremos que en este momento está en el cero. Pero recordemos que el cero no lo va a mantener. Porque el sino no está haciendo algo con esa N. Por lo tanto la va a desechar automáticamente con un avance. Ahora, contar ahora vale 1. Porque recordemos que es regresar en el tiempo el valor anterior que tenía la pila antes de llegar a ese número. Entonces ahora vale 1. Por lo tanto, si ahora repetimos N veces en el zumbador, va a dejar un zumbador y va a avanzar. Ahora va a aumentar otra vez porque el valor anterior del 1 era el 2. Y va a dejar dos zumbadores. Luego va a dejar 3. Luego 4. Luego 5. Luego 6. Luego 7. Luego 8. Luego 9. Y luego 10. Y se apaga. Entonces noten que la pila realmente no es como que va regresando del número que tenemos hasta abajo. Sino que fue el número anterior con el cual fue llamado que va a tener ese número. Es un poquito extraño. Pero yo creo que es mejor que entiendan de dónde salen esos números extraños para por si acaso les llegue a pasar un error como este. Ok. ¿Alguna pregunta con este parámetro todo extraño? No. Ok. Entonces noten que realmente Karel, por más simple que sea, te da la libertad de hacer las cosas como tú quieras. Puedes ocupar parámetros inversos con un si no, si es cero. O pueden ocupar un parámetro que vaya creciendo hasta que tengan, por ejemplo, nada de zumbadores. O ocurra algo con alguna otra función que tengan. En fin, Karel pueden hacer muchísimas cosas. Y ese es un ejemplo claro de que eso sí es posible. Ok. Entonces ya que hemos visto cómo funcionan estos parámetros, ¿a alguien se le puede ocurrir alguna idea que hayamos ocupado antes para poder hacer una multiplicación? Ya hemos visto que podemos ocupar varios precedes, varios precedes. ¿No se pueden como utilizar dos variables al mismo tiempo? Se puede y a la vez no se puede. ¿Por qué digo que se puede y no se puede a la vez? Porque, digamos, no puedes poner directamente dos variables, eso es imposible. Karel te dice que eso no compila. Pero lo que sí puedes hacer, y es un poco bugueado, curseado, como le quieran llamar. Por ejemplo, pueden hacer un define, nueva instrucción. Ahora vamos a suponer que este 10, te lo van a dar con un zumbador, ¿no? Toma. Vamos a hacerlo igual un parámetro. Como una recomendación, siempre te dicen que trates de ocupar una letra distinta para cada función con parámetros, para que así digas, ah, la variable hace tal función. Es una recomendación, pero pueden no seguirlas si así lo desean. Pero es para que más o menos se puedan guiar más o menos más fácilmente. Pero igual que la indentación, no es algo que sea forzoso, pero sí ayuda. Si junto a zumbador, entonces, inicio, coge zumbador, toma su CDA. Fin. Entonces, como ya hemos visto, esto lo que va a hacer es va a tomar los zumbadores y va a contar cuántos zumbadores había. Ahora, ¿esto con qué fin? Ah, bueno, que con la variable que nos esté dando el toma, podamos mandársela directamente a contar. Y entonces, ¿esto de qué nos va a servir? Ah, bueno, pues que cada vez que llamemos a contar, o a toma, el valor que va a recibir contar va a ser exactamente el mismo con el que fue llamada la función toma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a llamar primero toma, que empiece a contar desde cero. Igual podríamos hacer que empezara desde antes, pero nosotros no contamos desde 10, así que pues, hagamos que empiece desde cero. Vamos a igual que hacer que no, vamos a poner ahora que cuente hasta 5. Y vamos a correrlo. Ah, toma cero. Si junto a zumbador, coge zumbador y toma. Ah, pues ahora vale 1 toma, ¿no? Vale 2, vale 3, vale 4 y vale 5 en la pila de recursión. Entonces, ahora tenemos que A vale 5. Si junto a zumbador, no. Entonces, ahora vamos a llamar a contar con el valor de 5. Ah, pues contar ahora vale 5. Y va a ser lo mismo que ya habíamos visto. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a esto me refiero con que sí y no puedes ocupar dos variables a la vez. No puedes llamar dos variables al mismo tiempo, pero sí puedes hacer que una variable tenga el valor de otra función. Eso sí lo puedes hacer. Que prácticamente es lo mismo. Pero, si te das cuenta, aquí es prácticamente como haber ocupado una variable para haber contado y otra variable para irla reduciendo. Así que realmente puedes ocupar dos variables, pero tienes que ser un poco creativo. Así que aquí viene la pregunta. ¿Cómo podemos ocupar la otra variable? ¿Cómo podemos guardar un valor y repetirlo una cierta cantidad de veces? Necesitaremos una recursión, una recursión con parámetros o una combinación de ambas. A ver si a alguien se le ocurre. Es que lo que tenemos que hacer es repetir esa variable la cantidad de veces que tenga el otro sumador, pero no sé cómo hacer eso. Por ejemplo, se me ocurría hacer con recursión que por cada sumador que toma, ejecuta esa variable. Pero, pues, no sé si funciona. De hecho, sí funciona. Trata de ver una cosa. Una vez que ya tomaste cada zumbador y vas a reemplazar cada zumbador por la cantidad de zumbadores que había en otra posición, ¿vas a ocupar en algún momento otra vez los zumbadores que ocupaste antes? ¿O ya podrías decir que lo que te deja ahí ya sería el resultado? ¿Y ocupar lo de antes? Ajá. A ver, tal vez estés siendo hablado nomás no se entiende bien. A ver. Por ejemplo, si digamos que tienes aquí un 5 y un 7. Lo que mencionabas era que aquí tomabas, contabas estos 5 veces y por cada zumbador que había acá dejabas los 5 zumbadores, ¿no? Sí. Ahora, aquí viene una pregunta. Ya tomaste estos 5 zumbadores, ya los recordaste. Si te acabas estos 7 zumbadores, pero lograste dejar aquí el número 35, ¿vas a ocupar de nuevo este número 7 en algún momento? No. Así es. Así que realmente sí puedes ocuparlo de la recursión normal, como tú decías. En este caso, como la recursión tiene la peculiaridad de que el número ya no puede ser recuperado, pero a la vez te permite contar, como este número 7 ya no lo vamos a ocupar más que una vez, podemos ocupar una recursión normal. Vamos a hacer un ejemplo, si quieren ya para que dejemos este problema ya hecho, pero que hayan logrado llegar al procedimiento para poderlo sacar. Instrucción, multiplicado. Vamos a ponerle la variable n como inicio. Bueno, si junto a zumbador, entonces sin eso, pues tenemos que coger el zumbador, ¿no? Luego, ya que tomamos el zumbador, pues tenemos que llamar a la función multiplica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta función multiplica? Como habíamos mencionado, tenemos que recordar este número 5. Este número 5 lo vamos a dejar almacenado en la variable n. Por lo tanto, aquí no me conviene modificar la variable n, porque de repente tendría un 5, de repente tendría un 6, de repente tendría un 7. Por lo tanto, aquí no lo modificamos y lo dejamos justo como estaba. Y ahora aquí dejamos un fill y ahora un sino. Ya cuando no nos quedemos con zumbadores en los cuales estemos parados, vamos a avanzar a donde queremos dejar la solución. Y ahora, cada vez que regresemos en la fila de recursión, vamos a repetir n veces, deja zumbador. Pero por lo que habíamos visto antes, lo haría 7 veces menos 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que repetir también. n veces, deja zumbador. Seguido del avance. Para que ahora sí te dejara las 7 veces el 5 montón de zumbadores. Y ya con eso, tendremos el programa hecho. Vayamos a verlo paso por paso. Ah, claro. Si no lo llamo, ¿cómo quiero? Si no, aquí es multiplica. Multiplica a. Y aparte aquí es un signo inicio. Primero tenemos que avanzar al otro número. Y ahora sí multiplicarlo por ese número. Ahora sí. Corremos. Si compiló. Ahí está. 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, toma, tiene el valor de 5. Avanzamos y ejecutamos multiplica con el valor de 5. Y aquí hay un 7. Coge zumbador. Multiplica va a valer todo el tiempo 5. El valor de n. Y va a repetirlo la cantidad de veces que había este zumbador. Por lo que hemos visto de la recursión normal. Vas a repetir n veces dejas zumbador. Y vas a repetir n veces dejas zumbador de los que había antes. Por lo tanto, las 7 pilas de recursión que nos generamos. Van a dejar 5 zumbadores. Vaya, aquí creo que dejé este n extra. Olviden ese n. Entonces ahí las 5 pilas que habíamos dejado. Van a dejar el número de 35. Y lo van a pagar. Ok, ¿alguna pregunta con este? O sea que, en la parte donde usted puso repetir n veces dejas zumbador. Como ya tenía el valor de 5. Ahí ya lo único que hizo fue hacer la recursión. Pero esa variable no sea 5 veces. No es que haya cambiado la variable. No. Todo el tiempo vale 5 veces. Por lo tanto, vas a repetir 7 veces. Dejas 5 zumbadores. Porque es como el que haces de coge zumbador y deja zumbador. El cuando mueves una cantidad de zumbadores a otro lado. Con recursión. Es exactamente el mismo principio. Pero en vez de dejar un zumbador por cada zumbador que colectaste. Vas a dejar n zumbadores. Que corresponde al número que habías hecho del toma del primer número. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo. Deja un zumbador. Bueno, 5 zumbadores o la cantidad de zumbadores que había abajo. Por cada zumbador que había aquí arriba. Es exactamente lo mismo decir eso que con el otro. ¿Alguien que no se usó el también todo bien ahí? Tomar eso como un claro ejemplo de hable ahora o calle para siempre. Ahí como que va a tener como que la referencia del código. Se lo paso por aquí. Sí, ya no tiene basura. Ahora, esta es la forma digamos más práctica de hacerlo. Sin embargo, no es la única forma de hacerlo. Hay una forma que implica un poquito menos de recursión con parámetros. Por ejemplo, podríamos haber tomado estos 5 zumbadores, avanzar una posición y hacer un mientras no juntos, mientras junto a zumbador. Toma un zumbador, deja 5 zumbadores, regresas. Toma un zumbador, 5 zumbadores, ¿no? Y haces exactamente lo mismo. Sí, de hecho esa era la manera que iba a proponer, pero dije que iba a ser muy tardado. No, de hecho está bien. Ya todo depende de cómo te dice el programa. Esta es la forma que siempre va a funcionar. Ocupas parámetros y Karel no necesita hacer recorridos muy grandes. Sin embargo, nota que puede existir un problema como este. Supongamos que estás tratando de tomar, bueno, hacer multiplicaciones de dos números y el objetivo que tú tienes es encontrar cuál es la multiplicación más grande, ¿no? Pero, ah, ojito. Ojito, ojito, porque está diferente. Tu terreno está totalmente limitado a lo que puedes hacer. Aquí, todo alrededor, hay números basura. Y aparte, tienes la tarea de, únicamente, de dejar todos los números tal y como estaban y posicionarte en uno de los dos productos que hagan el número más grande, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un programa así. No voy a decir, no se me ocurre ahorita cómo resolverlo, la verdad. Se me ocurrió así de la nada. Digamos que existe ese problema. Si nosotros hiciéramos la multiplicación como habías mencionado, tendríamos que poner contar cinco veces. Y desde siete tendríamos que ponerle, ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya tendríamos aquí el treinta y cinco. Que el treinta y cinco quedaría únicamente puesto ahí. Pero no habría ninguna forma de poderlo recuperar. Sin embargo, con este método, podríamos contar cinco veces este, regresar el número cinco a donde estaba, avanzar al número siete, y aquí ya podríamos tener al número treinta y cinco si no hubiéramos hecho el otro avanza para irse a la posición siguiente. Y luego, ¿qué podríamos haber hecho? Ah, podríamos haber regresado al número cinco y dividir el treinta y cinco entre cinco y te quedaría el siete. Es como una pequeña nota. La recursión con parámetros así excesiva como está ahí, únicamente es útil si el programa que están haciendo no les deja la libertad de tener un espacio libre. Si sí tienen un espacio libre, por ejemplo, esté así, ah, pues ahí sí pueden ocupar el de repetir cinco veces, bueno, en la recursión de toma cinco zumbadores y mantiene el cinco en la recursión. Y toma este zumbador hasta que no haya y déjalos el resultado acá arriba. Ahí sí lo podrías hacer porque pues... ¿Por qué solo dejarlos allá arriba? ¿No podría haber una forma, otra forma de hacerlo? Ah, sí habría otra forma, pero es que digamos, es que lo digo por lo siguiente. Si hacemos el algoritmo que no ocupa tanta recursión, podríamos aquí dejar al cinco, ¿no? Pues después del toma cinco zumbadores, puedes dejar los cinco zumbadores. Avanzaríamos, pero aquí es donde viene el verdadero problema. Si no lo hacemos con la recursión que está acá, si no lo hacemos con mientras junto a zumbador. Ahora, si dejamos los zumbadores justo donde están aquí, al primer momento regresaríamos a seis y luego pondríamos cinco zumbadores, quedando con once. Luego quitaríamos uno, quedarían diez y le sumaríamos cinco, quedando quince. Por lo tanto, vemos que esta cosa jamás se va a desaparecer. Es por eso, por lo que necesitamos un espacio libre siempre. Aquí dejaremos siempre los cinco zumbadores y aquí esta cuenta siempre va a ir reduciéndose. Ya aquí van a haber diez, luego se vuelve uno, se vuelve quince y así sucesivamente. Es como que la diferencia. Si hacemos la función sin recursión, estamos obligados a siempre tener un espacio disponible en algún lugar que podamos llegar. Si en el programa les piden hacer una multiplicación y para la multiplicación pueden acceder a un espacio libre, les recomiendo que hagan el mientras junto a zumbador porque es más fácil de programar. Si no tienen un espacio libre, aquí sí van a tener que programar esta de aquí. Ok, ¿alguna pregunta con eso que mencioné? No. Ok, ¿los demás? Gracias, profesor. Gracias por ayudarme. Ah, de nada. Sí, la verdad es que este tema de la multiplicación y de tener los números extremadamente cortitos, tal vez ahorita no sea tan importante. Pero en problemas del nacional que ya nos estamos enfrentando, ahí sí va a ser muy importante. Y hay muchos problemas que sí los manejan así. Igual en Carelotitlán verán que hay muchos que les piden hacer operaciones sin mucho espacio. Y ahí sí va a ser importante que dominen los parámetros prácticamente a la perfección. Entonces, pues hay como una pequeña nota. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, pues creo que ya. Si quieren nada más hacemos rápidamente el algoritmo de si junto a Zumbador toma Zumbador tantas veces para que vean que el código realmente no... Bueno, es un poco más largo, pero es más difícil que se equivoquen. Mientras, junto a Zumbador, hace inicio, coge Zumbador, avanza, repetir n veces deja Zumbador, repetir dos veces gira izquierda, avanza, repetir dos veces gira izquierda, y pues ya. Y este es prácticamente todo el código que pueden ocupar de la multiplicación cuando pueden acceder a un espacio libre. Tomamos el 5, 4, 3, 2, 1, y ahí está. Así se hace la multiplicación cuando tienen un espacio libre. Si se dan cuenta el código... ¡Funcionó! ¡Sí! Así es, exactamente. Ahí está. Está genial. El otro código cuando tienen espacio libre. Si se dan cuenta es mucho más fácil, no hay tanto pierde. En el otro sí ya necesitan ocupar dos funciones recursivas. Pero bien, todo bien hasta acá, ¿no? Ahora, ya que tenemos la función que multiplica, ya les va a tocar a ustedes hacer la que divide. Que es un poco más complicada, pero tampoco tanto. Vean que es muy... Noten que realmente una división se puede decir que es como que el hermano perdido de la multiplicación, ¿no? Así que... Ya les tocará a ustedes hacer la división. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos números. Por ejemplo, 7 y 35. Karel va a empezar en donde esté el primer número. Es más, si desean, ahorita que vamos a empezar a hacer este programa de la división para no complicarnos tanto... No. Para no complicarnos tanto va a estar en la 2, 1. Aquí vamos a dejar los 35. El resultado de la división. 7 entre 35 es 5. Van a dejar el resultado aquí como un 5. Y abajito van a dejar el residuo. Por ejemplo, en este caso 7 de 35 es 5 exactos. Por lo tanto no hay residuo. Pero digamos que el número fuera 8. 7 entre 8 es 1. Perdón, 8 entre 7 es 1. Y como residuo les va a quedar 1. No, porque 8 menos 7 es 1, ¿no? Y ahí ya se queda el residuo. Ese va a ser el programa que van a hacer. ¿Alguna pregunta con el otro programa? Bueno, tienen sumadores infinitos. Ok, esa va a ser la entrada. y la salida para este programa va a ser 4 y aquí abajito van a haber 2 bueno, puede deshacerse o no del 3 y el 14, ahí ya es su elección y pues bueno, eso sería como que lo que les tocaría a ustedes, vamos a cortar la grabación porque la parte de la recursión ya acabó gracias